Yo vi Yo vivo en el recuerdo de aquel amor tan grande Que una tarde de marzo ella me abandonó La Virgen se alejaba, yo triste me quedaba Llorando mi desgracia, llorando mi dolor Llorando amargamente me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas y a tomarme un mezcal Le grite al cantinero, sírvame más tequilas A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo La mujer que tú quieres ya nunca va a volver Se la llevó su padre para tierras lejanas Donde ella y contigo se volverán a ver Por qué te la llevaste Por qué Si yo la amaba tanto Adiós Llorando amargamente me fui yo a las cantinas A tomarme unas copas y a tomarme un mezcal Le grite al cantinero, sírvame más tequilas A ver si con el vino yo la puedo olvidar Me dijo el cantinero, ya no sufras amigo La mujer que tú quieres ya nunca va a volver Se la llevó su padre para tierras lejanas Donde ella y contigo se volverán a ver